Cuando hablamos de desastres nos referimos a las enormes pérdidas humanas y materiales que ocasionan algunos fenómenos naturales, como se origina un terremoto. ¿Qué sucedió? Que la placa Nazca se comenzó a incrustar en la placa sudamericana, liberando gran cantidad de energía y esa energía vino a producir el terremoto. Lo primero, escoger un sitio seguro. Identifique las zonas de seguridad. Localice las rutas de evacuación. Conozca los puntos de encuentro seguro en la ULBR. Toda la parte de la biblioteca o la medida de admisión pues tienen cerca, ¿cuál es el acceso? El de la Universidad de las Américas y el de la Virgen Rabat. Los que están en el centro de deportes, más cerca sería el del derecho y también el de la Universidad de las Américas. Veamos la segunda parte. Los que están en el edificio central tienen acceso a dotes, al acceso de la Virgen Rabat. Acá tienen otra vía de evacuación, los que están en esta lado del edificio y tienen acceso, salida rápido a la Virgen Rabat o a la parte posterior. Están a la misma distancia. Los que están en educación y edificio administrativo, pues su salida más cercana va a ser el de derecho. Si nos vamos a la tercera parte, tenemos el edificio de parte, el edificio de educación, el edificio de guerra civil, el edificio de bienestar, el de derecho y el de arquitectura. Tenemos estas rutas de evacuación a la esquina noreste, a la esquina sureste y a la puerta posterior. Una vez que ya identificamos accesos, identificamos rutas cercas para irnos, ahora también hay que identificar los puntos seguros, los puntos de encuentro. Gracias. 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 Gracias.